El día de hoy estamos aquí porque como es de ustedes conocido, en el Instituto Aguascalientes de las Mujeres tenemos la obligación de velar por el respeto, la seguridad y la integridad de todas las mujeres del Estado de Aguascalientes dentro y fuera de sus casas. Los espacios de trabajo son lugares donde se ha luchado especialmente por erradicar la violencia de género. Por ello, quiero dirigirme hoy a la sociedad para condenar en especial el caso de un servidor público municipal que ha sido vinculado a proceso el día de ayer, pues aprovechándose de su cargo cometió abusos en contra de una de sus subordinadas. Desde IAM queremos hacer un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y que actúen en consecuencia. Desde IAM tenemos las instrucciones de garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos efectivos y oportunos además de garantizar que todos los casos de violencia de género de este tipo se investiguen eficazmente así como de que sus agresores sean enjuiciados y castigados como corresponda. Estamos viviendo un momento coyuntural en el que las mujeres de todos los ámbitos nos estamos uniendo para exigir la unidad y la igualdad de nuestros derechos para prevenir y erradicar la violencia de género por lo que como titular de IAM diré que en gobierno del estado tendremos cero tolerancia para quienes ejerzan estas conductas indeseables que sirva este caso como ejemplo para que todos los funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno que no seguiremos tolerando la normalización de este tipo de violencia ni de ninguna otra y que sirva también para que las mujeres en el servicio público tengan plena confianza y garantía de que la ley habrá de protegerlas que no se callen, que no tengan miedo que seguiremos trabajando en el Instituto Aguascalientes de las Mujeres y en todo gobierno del estado para que tengan la certeza de que estas conductas terminarán por ser castigadas y que algún día podamos entre todas y todos erradicarlas muchas gracias